Un EFONI LIMITADO PRESENTA Fernanda Castillo Yo sabía que iba a ser actriz desde siempre y entonces me llevaron a ver una obra que se llamaba Sherezada Le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso Me decía bailar y cantar y le dije no, hacer que a la gente se le olvide que está triste porque durante las dos horas que duró la obra a mí se me olvidó que ustedes se están divorciando Siempre me decían, no tienes cara de la protagonista que hoy en día protagoniza ¿No? Así te decían Sí, tú no tienes cara de protagonista y no tienes cuerpo de antagonista entonces vas a ser actriz de reparto Llega un momento en que yo decía claro, yo no puedo ser la protagonista de mi historia porque no soy ni suficientemente bonita ni tengo un cuerpo escultural pues más me vale que tenga talento ¿Y cómo aparece Señor de los Cielos y Mónica Robles? Dije, esta es la mía, este es el tren este pasa y tal vez ya no vuelva a tener una oportunidad como esta Y llegué al casting y me puse ahí y me acuerdo que en algún momento el personaje sacaba el arma y me puse a apuntarle a todos los camarógrafos que estaban detrás de las cámaras haciendo y veía cómo hacían así porque claro, no era la de props que ellos tenían ahí era otra que yo tenía esta p*** loca a ver que se trae Yo no sentía dolor cuando tuve esta complicación tres semanas después de que naciera Liam no, no sentía dolor solo veía hacia arriba y decía yo no me puedo morir porque tengo un niño de tres semanas me hizo valorar las cosas desde otro desde otro lugar por completo y me hace estar más presente hoy me hace estar más viva hoy me hace estar más consciente hoy de que tal vez mañana se me acaba y que lo último que hice es lo que estoy haciendo ahorita es hoy Pues bueno, un episodio más que me da mucho gusto porque la admiro muchísimo sé que luego me dicen ¿por qué siempre dices que admiras mucho? es que a cada persona que invito invitamos por parte del equipo verdaderamente las admiro mucho tengo muchas cosas que aprenderles y considero que su historia de vida su historia de trabajo y su historia personal tienen muchas cosas que enseñarnos por eso me da mucho gusto que esté aquí desde hace mucho tiempo tenía ganas de entrevistarlas y platicar con ella hemos platicado algunas veces pero ahora lo vamos a hacer mucho más profundo ha hecho, bueno más de 15, 18, 20 telenovelas películas también muchísimas teatro el que se puedan imaginar baila mucho desde muy chiquita este mucha gente es como admira los personajes el de Monarca Mónica Robles evidentemente el Señor de los Cielos en fin pero son muchos personajes son muchas películas son muchas cosas y por fin la tengo aquí me da mucho gusto Fernanda Castillo gracias Jordi pero amiga ¿cómo estás? muy bien muy contento estar aquí esto es como mi cábala siempre los abrazo así los agarro así eso está muy bueno y la verdad me da mucho gusto a mí también Jordi muchas gracias estoy encantado estoy seguro que no sabes cómo nos han pedido tu entrevista ah que fregón mucha gente tiene ganas de conocerte de platicar se quedan mucho con tus personajes les gusta mucho tu personalidad muchas gracias y hablando ahorita de personalidad ahora veo una personalidad de mamá porque ahorita a punto antes de empezar la entrevista le digo oye a veces tomamos algo ¿quieres tomar algo? me dicen no porque estoy lactando y entonces digo ¿cuánto tiene tu hijo? me dijiste un año en este momento tres meses un año seis meses y dije oye qué bueno que puedes estar lactando desde hace tanto tiempo si te digo que yo no no sabía nada de la maternidad hasta que me embaracé y tuve un hijo y me informé y siempre me han dicho que lo mejor es que si pueden ser dos años mejor entonces yo dije bueno voy a ver cómo me siento yo porque además respeto eso en las mamás muchas mamás no han podido lactar por muchas cosas muchas han decidido no lactar y fregón por cada quien pero yo dije bueno yo tengo el tiempo de poderlo hacer y qué bueno que pueda darle eso a mi hijo entonces hasta la fecha seguimos lactando me ando en el teatro sacándome leche eso te iba a decir cómo le haces porque yo respeto a las mujeres a todas las mujeres pero además a las mamás yo me quito el sombrero no hay un trabajo para mí no hay un trabajo más cabrón en el mundo que ser mamá ninguno no hay no hay de verdad o sea es una friega monumental pero que la haces con un amor que te sobrepasa entonces todo eso que te parece ese día que llegas cansado y dices ya no me quiero sacar leche y dices no pero esto va a hacer que me baje la leche entonces o sea entonces sí lo voy a hacer sí la verdad es que todo por mi hijo pues salud 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 por hoy no tomar porque eso significa que a veces tu hijo va a estar mejor eso me da mucho gusto oigan pues bueno lo vamos a pasar padrísimo vamos a platicar como siempre muy a gusto muy felices muy contentos ustedes si no están lactando tómense algo si no están lactando tómense algo un tequilita un whisky están tomando leche también claro exactamente exactamente quién sabe no sé lo que estén tomando ustedes disfrútenlo pero fíjate que mucha gente nos acompaña es muy padre porque la entrevista bueno ya mucha gente lo sabe se estrena los domingos a las 6 de la tarde y ya se queda por siempre y entonces mucha gente a la hora que ve la entrevista especialmente el domingo a las 6 nos mandan fotos de que están tomando hay gente que se está tomando un café hay gente que se está tomando pulque hay gente que se está tomando champán porque nos venden en todas partes del mundo que fregón o sea que muy padre que nos acompañen yo con agua lo siento mucho que todo sea por la leche yo hoy refresquito yo hoy refresquito oye que padre Fer que padre todo lo que todo lo que has hecho me acuerdo mucho de una imagen tuya hace poco que estábamos con bueno no hace tampoco como unos 4 o 5 años con Ari Boroboy y te vi en la terraza de la oficina de Ari Boroboy y te veía y decía estabas en el momentazazo del señor de los cielos así pero full y yo decía que chingón actriz o sea pero además decía no solo la actriz me genera buena vibra esa persona que todavía no te conocía también pero o sea me genera muy buena vibra eres una persona como muy afable como que la gente que te conozco que te conoce bien siempre hablan muy bien de ti me va a ser raro que yo diga ay sí sí soy no siento que conecto con la gente que conecto con esto desde un lugar muy honesto y entonces la gente que me sigue o la gente que me conoce sabe que esto es lo que hay y que así como me presento esa soy para bien y para mal y entonces creo que la gente conecta con eso con que conmigo no hay dobles vueltas es a mí se me va a notar todo soy muy transparente y tengo ese ese problemita bueno porque también es una gran virtud sí es una gran virtud pero tengo cuando quieres esconder algo así de ay no me cayó bien tal ay cómo le hago para que no se note porque soy muy diplomática también porque me enseñaron a ser muy diplomática entonces de repente se me nota soy muy transparente cuando las cosas me funcionan y cuando no la verdad entonces creo que la gente conecta con eso oye son dos hermanos o sea tú y tu hermana somos cuatro realmente ah son cuatro ok ah bueno porque tienes dos medias hermanas tengo dos medias hermanas sí pero en la familia original sí son tú y tu hermano yo y mi hermano perfecto y quién es mayor yo quisiera decir que él pero no él de estatura nada más pero yo nacieron en la ciudad de México sí ok oye y la infancia ¿dónde vivían? mira al principio en la colonia Nochebuena y después nos tuvimos que mudar a Cuernavaca porque mi hermano tuvo un problema de salud estando muy chiquito y mi mamá le dijeron si va a un lugar donde respire bien va a poder vivir mejor entonces nos mudamos a Cuernavaca entonces una parte de mi infancia la viví en Cuernavaca ah que rico ¿no? sí 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 fue para bien porque luego te separan de tus amiguitos no bien la verdad es que bien bastante bien y luego regresamos como yo regresé primero secundaria y el primero primaria y luego regresamos y ya hemos vivido toda la vida toda la vida en México ok y ¿cómo era tu relación con tu papá? o sea en esa época difícil difícil bueno mis papás bueno muy chiquitos mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años entiendes con otra persona y ya no eres feliz pues mejor te separas ¿no? y yo desde muy chiquita asumí esta idea tal vez como hermana mayor de tengo que ser el adulto yo tengo que ser grande ¿no? y yo tengo que entender a mis papás porque yo soy la grande aquí entonces ¿cuántos años llevas con Pablo? seis ah sí son bastantes sí yo soy la grande grande entonces él tenía un año nada más entonces fue un rollo como de ok yo yo en mi madurez desde que soy una niña pensaba que era que era adulto ok y eso en una parte creo que fue como motor para mí para salir adelante ser muy independiente pero en otra parte yo creo que era una niña tratando de decir las cosas están muy rudas pero yo tengo que hacer como que no se siente nada y entonces a mi papá lo veíamos muy poco porque mi papá tiene una condición mi papá tuvo Parkinson juvenil mi papá era médico si era cirujano era cirujano sí y fíjate yo no había escuchado el Parkinson juvenil perdón por interrumpirte sí no te preocupes me acordé de Michael J. Fox sí y dije me imagino que eso porque él estaba también muy joven cuando lo dio Parkinson sí eso es el Parkinson juvenil sí 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 la misma condición que Michael J. Fox pero mi papá imagínate lo que pensaban en México como no había muchos casos es que era ansiedad entonces mi papá le pasaba que movía el pie ¿no? y entonces decía claro esa ansiedad y no sabía que algo en sus nervios estaban mal y entonces empezó a tener muchos problemas y entonces le dificultaba mucho manejar a Cuernavaca para vernos y entonces a veces mi mamá o sea en general mi mamá nos mandaba ¿no? nos mandaba con alguien que nos cuidara en un camión porque mi mamá trabajaba allá y entonces veíamos a mi papá muy poco pero había como esta recriminación mía que ahora bueno lo veo desde otro lugar siendo adulto pero en ese entonces como de ¿por qué no vienes a vernos? ¿no? y yo tampoco entendía mucho lo que va a entender uno de que tiene Parkinson o que tiene ansiedad o que tiene lo que sea cuando eres tan chico entonces era muy fuerte porque yo hasta muy grande no lo pude entender en ese momento te pegaba oye ahorita que decías de lo de tu hijo y de que estabas muy lejana a ser el rollo de mamá y que de chiquita eras muy adulta ¿jugabas con muñecas o no? porque ahorita que decías te estaba muy lejano a ser mamá y como que muchas niñas juegan con la muñeca pensando en ser mamás no yo jugaba con las muñecas porque iban a ser artistas tengo unos cassettes Jordi mío claro existían los cassettes no sé si mucha de la gente que vea este programa bueno yo lamentablemente inclusive conozco antes de los cassettes exacto pero sabes en las grabadoras que podías grabar como la voz que pasaba afuera y entonces yo hacía radionovelas en mi idea y entonces yo era yo era la cantante y que tenía invitaba a mis amigas a que fueran la otra cantante y entonces cantábamos así con música de Thalía y así y entonces cuando terminaba yo hacía los diálogos así de hola que bien nos va a ir en la gira esta mundial que vamos a hacer por Miami y otras tres ciudades que yo me supiera y entonces como yo siempre tenía la voz muy grave yo hacía también el parte de los hombres y entonces era hola chicas como están soy su manager hola que increíble entonces hacía yo todos los personajes y tengo cassettes que guardan esas cosas yo iba a ser actriz y mi fin en la vida era estar sentada en un reposet cuando se acabara mi vida yo quería terminarla sentada en un reposet con un montón de óscares ese era como mi máximo jamás así desde chiquita y las muñecas sí las podían ser como ay ahora me falta otro personaje tráganme al Kent porque necesito el hombre sí sí porque necesito para la novela para hacer o sea tu juego era aceptar y hacer la novela sí y veías novelas de chiquita sí ¿qué novela veías? pues las que me dejaba mi mamá que no eran muchas las que más bien me zafaba de la nana para ver pero me veía la de lucerito esta donde montaba con el caballo de este no esa eso hubiera ojalá hubiera sido niña cuando salió esa chispita no 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 chispita tampoco tampoco ese sí soy yo un intermedio no cuando llega el amor se llamaba esa creo o sea esas esas veía así y me encantaban ¿te acuerdas el primer momento que pensaste en quiero ser actriz o fue o se fue así como no ya yo yo como que salía a la vida y ya sabía yo siempre he dicho que yo creo que es un llamado que para mí al menos fue un llamado yo sabía que iba a ser actriz desde siempre cuando tenemos ocho años y esto es algo que yo cuento porque además me impresiona mucho que haya sucedido es que mi mamá cuando se separaron mis papás me llevaban se juntaban cada 15 días y me llevaban al teatro que me encantaba para juntarse y para decir como de la vida sigue ¿no? o sea podemos juntarnos e ir al teatro como familia de alguna manera muy muy sí estaba padre y estaba progresista y entonces me llevaban a ver una obra que se llamaba Sherezada que estaba en el Poliforum y yo vi la obra y salí le dije a mi mamá yo quiero hacer eso y me dijo cantar y bailar con gracia marudueñas con gracia marudueñas sí me decía bailar y cantar y le dije no acerca a la gente se le olvide que está triste porque durante las dos horas que duró la obra a mí se me olvidó que ustedes se están divorciando así que yo si yo puedo hacer eso encima de un escenario yo quiero hacer eso y entonces yo lo tengo escrito en un diario que le dije eso a mi mamá y mi mamá se acuerda y entonces digo qué fuerte o sea porque más lo he cumplido ese siento que sigue siendo mi misión para cada cosa que hago wow qué lindo que a la gente se le olvide que está triste o deprimida o lo que sea o que se cuestionen cosas porque posiblemente pues claro si tú llegas como niña agarrada de la mano de tu mamá o de tu papá juntos sabiendo que ya no están si dicen que aún los hijos separados siempre viven no importa la edad que tengan siempre tienen la ilusión de que sus papás algún día vuelvan a estar juntos imagínate a los 8 años o sea venir con tu mamá agarrada de la mano con tu papá verlos juntos otra vez conviviendo con esa ilusión de que ojalá esto no se hubiera terminado jamás pero más que eso yo siento que es lo que pasaba en escena o sea lo que pasó en escena me hizo que mi cabeza se volara a otro lugar y eso nos pasa cuando cuando vemos algo que nos que nos desconecta de nuestro dolor o de nuestros prejuicios o de nuestros de lo que estamos pasando en este momento para enseñarnos que hay más mundo exacto y yo creo que a mí eso me pasó yo quería enseñarle a la gente que había más mundo si de hecho eso es lo que lo que intentamos aquí todo el equipo con esas entrevistas no que la gente por un rato se olvide de los problemas personales que tengamos conozcan a alguien que vale la pena conocer y todos empezando por mí le aprendamos algo a la persona que está aquí sentada entonces esa es la idea entonces entonces andabas con las muñecas todo el rollo entonces vas al teatro y empiezas a decir ah sí de aquí de aquí soy de aquí soy esto me gusta este tomabas clases de chiquita de qué de danza a los cuantos años mi idea desde los cuatro empecé a tomar clases de ballet y desde los cuatro hasta los doce no quince más o menos que me salí no doce que me salí porque regresamos a México pero me pasaba mucho que yo yo quería hacer primero hacer la carrera bailarina para después hacer comedia musical ¿no? porque yo había visto a Marodueñas y entonces yo decía tengo que bailar tengo que cantar ¿no? y hay que estar muy preparado y en el ballet siempre me decían no mija yo creo que tú con tu altura ¿no? y con tu peso no va a haber manera que nadie te cargue nadie ningún bailarín mexicano te va a lograr cargar entonces me dijeron lo más posible no nunca he sido delgadita así de por genética nunca he sido delgadita me cuesta mucho trabajo más tengo mucha propensión a subir de peso soy muy disciplinada pero porque también han sido muchos catorrazos ¿no? o sea desde muy chiquita me dieron esa esa sensación de pues tú no puedes bailar tú eres muy pesada para bailar entonces lo más seguro es que vas a estar en el coro el resto de tu vida y yo dije ay no tantas horas invertidas para no salir a bailar nunca no no hijos va a ser que les voy a dejar su carrera aquí años más tarde regresé a bailar antes de estudiar actuación y lo hice como profesionalmente como compañía de baile y y encontré que había como otras posibilidades que tal vez era muy difícil que yo hubiera sido bailarina de clásico pero que había otras posibilidades para bailar ¿no? y después también me empezó a interesar más ser actriz entonces pues ya lo dejé pero mi formación realmente fue de bailarina lo cual me trajo como muchos rollos de disciplina de muchas cosas que le aprendí y que me gusta mucho la danza ¿no? pero que pues también la mentalidad de los maestros en ese entonces me dijeron como no pues tú no tienes cabida en esto es terrible ¿no? que lamentablemente a veces es un comentario de un maestro fíjate que mucha gente que he tenido la oportunidad aquí de platicar y de entrevistar llegan a ese punto ¿no? un maestro que te dijo que no podías un tal y a veces esos fueron los detonadores para eso pues sí lo voy a buscar porque te duele te lastima dos, tres días no sé una semana un mes pero es como es tanta la vocación que tengo adentro que tengo que ir contra eso para poderlo encontrar y más era algo que me pasaba recurrentemente después de que yo estudio actuación en el CEA siempre me decían a ver fuera el señor Cobo que siempre me apoyó y siempre me vio futuro siempre me decían no tienes cara de la protagonista que hoy en día protagoniza ¿no? así te decían tú no tienes cara de protagonista y no tienes cuerpo de antagonista entonces vas a ser actriz de reparto ahí están las mejores actrices no te preocupes entonces yo decía bueno chingón si voy a ser buena actriz para que más o menos entendamos todos la protagonista todos sabemos qué es la antagonista es la que va en contra la villana y el actor o actriz de reparto son pues la familia sí los que están alrededor sí 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 y muchos los primeros 10 años de mi carrera los personajes que me daban eran la mejor amiga de la protagonista la hermana y fueron personajes padrísimos que yo defendí como si hubiera sido yo la protagonista de la historia pero venían con esa cartita abajo de porque tú no puedes ser lo otro ¿no? y entonces ese mensaje es brutal porque entonces llega un momento en que yo decía claro yo no puedo ser la protagonista de mi historia porque no soy ni suficientemente bonita ni tengo un cuerpo escultural pues más me vale que tenga talento entonces a chingarle es difícil yo creo que esto ahorita lo que acabas de decir es algo que nos ha pasado a muchas personas de niños ¿no? que te decían es que la persona es que tú desde que minimizan la palabra ¿no? decirlo en diminutivo es que está gordito es que tú eres muy chaparrito es que tú estás muy alta es que tú estás chistosito o sea a mí me dicen yo tenía las orejas así siempre te van diciendo ¿cómo lo...? y luego el asunto especialmente del peso que ahorita quiero que nos vayamos más adelante de eso pero en esta edad ¿cómo lo enfrentabas? trataste de hacer algo te pegaba te dolía tú como chiquita ¿cómo lo recibías? ¿hacías algo o no? sí yo estoy a dieta desde que tengo 12 años no me digas eso te hablo a dieta mi mamá no me ponía a dieta pero sí cuidando que comía ¿sabes? así de ahí están los pastelitos y me encantan los pastelitos pero no me puedo comer los pastelitos porque no puedo ¿sabes? con esta angustia y yo de repente ya hasta esta edad me pregunto ¿es vida eso? ¿no? o sea porque tenemos que bueno que han cambiado las cosas y cada vez están avanzando y hay hay diferentes cuerpos y hay esta esta búsqueda de la aceptación de tu cuerpo y además de una industria que acepte que todos somos diferentes y que todos somos especiales como seamos pero eso no existía cuando yo era chica y la verdad es que aún lo tengo en la cabeza ¿no? aún lo tengo en la cabeza y todavía no solamente porque la industria lo pida sino también hay una parte de ti que te sientes mejor así o sea porque sientes que eres más bonita así ¿no? o que eres más especial o que tienes más oportunidades ¿y qué hacías de chiquita? ¿dejabas de comer? no pues no comía las cosas dulces que me gustaban no comía pasteles no yo siempre decía pero veas el rollo de donde sale como el adultito que yo era yo sabía que había cosas mis papás los dos son médicos entonces sabía que esto de no comer por completo no iba a ningún lado que te mueres o sea como que nunca caí en esas trampas porque estaba como muy informada en mi casa pero igual me atormentaban que no lo hiciera no quería decir que no que no lo estuviera padeciendo había un dulce de chiquita no sé cada quien me acuerdo de los brinquitos me acuerdo de diferentes dulces de mi época de los bublis bublis que era así lo máximo pero había un dulce que dices ay como se me antoja ese dulce y no me lo como porque siento culpa había mi familia de parte de mi papá por eso mucha gente cree que yo soy de Sonora es de Sonora y la comida sonorense es lo mejor que te puede pasar en la vida coincido todo con manteca entonces yo iba a ver a mis abuelos iba muy seguido como todas las vacaciones siempre que había iba a ver a mi familia allá y era un tormento era un tormento porque me encantaba la comida pero la sufría amargamente la sufría la sufría me dolía me dolía verme al espejo y no ser como me habían dicho que uno tenía que ser que fuerte si es complicadísimo y ahorita me clavo con lo de tu infancia porque está muy interesante pero me acuerdo cuando hiciste la película de una dulce familia dulce familia dulce familia y porque platicamos en ese momento y me acuerdo que subiste muchos kilos ¿cuántos? doce doce ¿cómo lo subiste? ¿cómo se sube? o sea para una actriz que se ha cuidado tanto tiempo hay una dieta también de solo come esto solo come tal o es como come todo pues si estuviéramos en Hollywood hubiera habido un año de preparación antes me hubieran puesto un nutriólogo hubiera podido hacer un montón de cosas para llegar sanamente a ese peso pero pues ni estamos en Hollywood ni va a haber nadie que me pudiera pagar ni teníamos el año ni teníamos el año y yo tenía muchas ganas de ser ese personaje porque era romper con mi idea de que podía ser exitosa sin ese cuerpo tan cuidado ¿no? y que venía de Mónica Robles ¿no? era romper con eso yo tenía muchas ganas de ser el personaje entonces lo subí en tres meses y medio comiendo todo lo que me encontré lo cual hizo que me tardara un año y medio en bajarlo de la manera más tormentosa del mundo con las dietas más tormentosas del mundo porque claro decía ¿en qué me metí? o sea yo me metí el pie en un lugar donde yo no debo de meterme el pie porque es un lugar de dolor para mí y entonces fue fuertísimo porque además comer esa cantidad de azúcar y esa cantidad de grasa y esa cantidad de carbohidratos me deprimió brutalmente entonces no solamente tuviera que bajar el caído no estuvo chingón o sea yo me imaginé como que bueno ya me voy a chingar todas las pizzas que pueda y todas las donas y Krispy Kreme ven a mí o sea y entonces tampoco la estabas pasando bien no porque la cantidad de azúcar lo que haces te cansa entonces yo estaba en la película y tenía que brincar y me dolían las rodillas que me moría y era digo esa película la hicimos en Chile entonces yo salía a la calle y sentía como que nadie me conocía y entonces estaba bien porque entonces era otra persona pero si lo hubiera hecho aquí me hubiera costado muchísimo trabajo sentir que tenía ese cuerpo y funcionar con ese cuerpo no porque estuviera mal y además esa película habla de eso claro sino porque sino porque nos han enseñado mucha basura y porque más yo otra vez me puse en un lugar me puse el pie solita hoy te digo amo la película pero no lo volvería a hacer ni de broma me dolió muchísimo y me dolió mucho como persona también ponerme en ese lugar de nuevo sí porque tú estabas en esa parte vulnerable quizá para otra persona que no era su issue no era su punto pues su problema no hubiera pasado nada por lo menos disfrutaste en algún momento la comida así de ay que rico si poder pedir lo que sea o sea me cenaba media pizza y dos tarros de cerveza porque era como de sube lo más que puedas porque aún así no fue suficiente yo creo que yo tengo te tuvieron que poner aparte una botarga no botarga pero me tuvieron que subir el pecho por ejemplo que yo nunca he tenido mucho pecho y entonces cuando uno sube tanto de peso pues tendría que verse reflejado en el pecho y no se veía tanto y por ejemplo aquí tengo estas muñecas por más que suba de peso una mano se suben y es un poco raro no tengo la mano muy flaca para el peso que tenía que tener el personaje entonces está bien fuerte porque al final el mensaje a veces es como de no eres suficiente ni siquiera estaba suficientemente gorda para ser el personaje que tenía que hacer o sea todo el tiempo siendo flaca y a la hora de ser gorda no era lo suficientemente gorda sí entonces de repente ese mensaje yo siento que que había tenido que tratar mucho ese mensaje de no ser suficiente suficientemente buena para lo que sea tenías una ayuda una terapia alguien sí he ido muchos años a terapia y me ha ayudado y también digo hacer lo que hago creo que hacer esa película exorcizó muchos de mis demonios y también el hecho de que mucha gente lo trabajara a partir de la película pues me sanó a mí también pero no es algo que tenga yo resuelto no la verdad es que no fíjate que si el peso hay a varias personas a mí también me cuesta mucho trabajo subo muy fácil bajo bajo muy rápido pero subo muy rápido y es complicado tiene razón quizá por los estigmas que tenemos por lo que nos dijeron por lo que pasó yo hace poquito entré a una tienda de ropa interior de mujer en Estados Unidos hace dos o tres días y me encantó ver por primera vez en Victoria's Secret no es ningún comercial pero me da mucho gusto cuerpos reales sí o sea ya modelos y maniquís de talla más grande claro porque todos somos distintos sí todos tenemos proporciones además diferentes o sea exactamente y nos casan mucho nos casan mucho con eso pero bueno nada más me imagino que te han dicho muchas cosas lindas de la película pero a mí por ejemplo yo te puedo decir que cuando vi la película que si no la han visto véanla es una dulce familia o dulce familia dulce familia cuando la vi yo no sabía que había subido tanto de peso o sea no la verdad yo digo yo veo película mexicana comedia y quiero verla la que sea me gusta verlas entro y cuando te vi y dije es Fernanda Castillo yo dije pero fíjate que a mí lejos de pensar cualquier otra cosa de ay cómo subió tal dije guau dije confirmo lo que he pensado siempre de ella qué nivel de actriz muchas gracias porque dije así subió entonces yo que soy productor empecé a pensar a ver qué le pusieron tal qué tiene qué tal pero decía no la cara decía la cara o sea la cara sí es ella con su vida de peso entonces sí pues bueno mucha gente nos dio mucho gusto ver el nivel de actriz y no pensamos en eso porque yo no sabía todo eso que nos estás platicando ahorita la verdad es que eso era lo más importante claro esa parte cumplida haces los cheques sí 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 y además una amiga mía Janet Chao siempre me dice yo veo esa película y te veo a ti a la que conozco a la que se ha peleado con el peso toda su vida a la que esa niña vulnerable y como súper frágil estás tú en esa película todo el tiempo y yo también creo o sea creo que creo que la gente ve ahí una esencia muy muy fuerte de mí de niña en esa película me regreso entonces a esa parte de la infancia entonces me dices tu papá tenía el asunto del Parkinson juvenil sí que yo lo acabo de escuchar hasta este momento y entonces se sentían que era nervio y eso complicaba que fuera ¿acuerdan? pero ¿cómo lo complicaba en el trabajo? ¿cómo complicaba su vida? más si era médico sí mi papá tuvo que o sea mi papá salió de trabajar súper joven treinta y tantos años tendría cuando tuvo que dejar de operar no me digas sí sí qué fuerte treinta y tres años yo tengo cincuenta ahorita o sea hace diecisiete años tendría que haber dejado de trabajar mi papá tiene más años con Parkinson que los que tiene que los que tuvo sin Parkinson ¿y qué hizo cuando dejó de trabajar? ¿podía trabajar en otra cosa o no? no de repente hacía consultas pero le costaba mucho trabajo la verdad es que mi papá buscó mucho como su crecimiento como a nivel personal a partir de entonces pero la verdad es que en algún momento estuvo dando terapia como algunos cursos como para poder ejercer de alguna manera la medicina pero pero la verdad es que también eso yo creo que te ha de te ha de bloquear ¿no? no solamente el cuerpo sino te bloquea como en todos los sentidos ¿es difícil estar con una persona que que ves que no sé que no puede controlar la mano o el pie? sí mira yo he tenido yo creo que es como experiencia de vida he tenido como mucho contacto con la enfermedad mi papá tiene Parkinson desde joven y mi mamá ha tenido muchos problemas también mi mamá tuvo un le atropellaron cuando era era muy joven yo ya ya estaba y mi mamá se quedó sin poder caminar durante un año y después de eso ha tenido cantidad de complicaciones porque se le lastimó el nervio trigémino que es como es el nervio que dicen que es el nervio como del dolor de suicidio porque te duele tanto la cabeza que la gente se suicida y tiene toda su vida con eso desde entonces y la han operado muchas veces para tratar de quitar el dolor entonces es muy fuerte porque yo siento que de algo cuando te mandan las cosas de algo tienes que aprender entonces yo he tenido la enfermedad muy cerca he tenido mis papás enfermos aunque salen adelante y aunque funcionan en muchos sentidos mis papás han estado enfermos toda mi vida entonces yo siempre le oí mucho a la enfermedad y le oí mucho porque era muy era muy fuerte por más que uno uno quiera estar hay momentos en los que ya no puedes porque el dolor es muy grande cuando uno está atendiendo a alguien no atendiendo porque nosotros lo hiciéramos la verdad porque siempre mi mamá hasta se las arreglaba sola mi mamá trabajaba y entonces el fin de semana que podía caía enferma y después se levantaba a trabajar como pudiera pero la verdad es que es bien siempre ha sido bien fuerte como entender que 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 a veces no puedes con eso a veces lo que quisieras es curar a la persona y como no puedes lo que haces es alejarte y fíjate que fuerte lo que dices de como ahora has entendido lo que es ser mamá y lo cabrón que es empezamos así en la plática y como ves ahora me hablas de tu mamá y digo guau es como como una mamá está dispuesta a hacer todo solamente tengo el fin de semana para enfermarme y entre semana le tengo que chingar porque tengo que ganar dinero porque tengo que sacar adelante a mis hijos y ahorita que puedo me voy a tumbar un día porque verdaderamente aunque quizá físicamente tampoco podría el lunes, martes y miércoles y aún así lo hizo ahora que eres mamá notas y valoras de una manera distinta a tu mamá no, mi mamá para mí siempre fue un superhéroe o sea, mi mamá es como heroína cuando yo crecía dije si alguna vez tengo hijos me gustaría que mi mamá los criara esa era mi idea porque decía nosotros al final somos buenas personas somos buenos seres humanos ¿cómo hizo eso mientras trabajaba mientras aguantaba el dolor? o sea, mi mamá ha tenido dolor toda su vida entonces ¿cómo cómo le hizo? siempre me he preguntado ¿cómo le hizo? a la fecha ¿cómo cómo le hace? mi mamá es alguien a quien hoy en día da terapia ya no se dedica a cómo ejercer la medicina desde otro lugar desde la investigación donde ella lo hacía pero ahora mi mamá no tiene filtro a la hora de de empatizar con el enfermo es impresionante y yo de repente le digo no, no, no te vas a tronar tú es que no le importa y entonces mi mamá siempre ha sido una heroína para mí ¿no? una alguien a quien a quien le aplaudo mucho y también pero también con los años a quien cuestiono mucho ¿no? porque siento que también esa generosidad pues le ha traído enormes desventajas para su propia salud ¿no? claro sí, sí, sí y sabía que luego ibas con tu papá a Coyoacán y que les encantaba ver los shows sí cuéntame había un hombre que se llamaba Mico que traía un saco lleno de sombreros y de cosas y de y hacía obras de teatro en Coyoacán y mi papá no tenía mucho dinero mi papá la verdad entonces muchas veces ya no nos podía llevar como a lugares pero nos llevaba a Coyoacán a que viéramos a Mico entonces nos sentábamos en la plaza de los Coyotes y entonces Mico elegía a los niños para que actuaran y entonces yo ya era ya de casa ¿me entiendes? ya era como sí, que gorro me va a tocar esta semana a mí y son de los grandes recuerdos que tengo de mi papá de llevarme de llevarme ahí a que pero te digo yo era una actriz ya iba a ser una actriz desde siempre entonces para mí que me potencializaran mi profesión claro era bien importante oye ¿y siempre el mismo show de Mico? no contaba un cuento diferente contaba un cuento y entonces iba sacando los gorros del saco y entonces iba contando un nuevo cuento cada vez que iba yo iba cada 15 días o sea que al menos siempre me contaron ¿nunca lo volviste a ver? no, nunca lo he vuelto a ver sería padrísimo sería padrísimo porque él te ubicaba en la niña de güerita pues no sé ¿siempre fuiste güerita? sí, siempre fue güerita no sé es que ahora con tanto tinte ya lo sé no, siempre fui güerita pero rubio cenizos 27 exacto exacto yo creo que me pintaban desde chiquito sí, pero era yo no sé la verdad si me ubicara pero pero si ibas cada 15 días sí no hombre o sea uno se da cuenta de quién es la buena actriz o sea la niña la niña que te ayuda a sacar sacaba risas sí, sí entonces se acordaba de ti sí, sí todo el mundo que va a estar en un show sabes quién es de quién te agarras de quién te agarras sería padrísimo sí, me encantaría me encantaría preguntar y también para él imagínate decir como ¿cómo? o sea Fernanda Castillo era mi niña que venía aquí y que tú le dijeras yo venía contigo y me inspiraba y me inspiraba y era mi momento sí, sí qué bonito es ver que si uno tiene la vocación encuentra dónde sí no importa si no tienes dinero si puedes viajar si no es como encuentro dónde lo puedo hacer sí y inspiras en Coyoacán o con mis muñecas sí, sí, sí y si las muñecas nada más tengo dos pues estas tres personajes con estas dos exacto le cambio el gorro y hace otro personaje sí, sí, sí ¿no? ¿siempre cantaste? ¿siempre fuiste entonada? sí entonada y es todo lo que soy la neta mucha gente me dice no, tú cantabas increíble yo les agradezco muchísimo pero yo desde muy chica o sea yo sabía que era entonada pero no sentía que tuviera el don ¿sabes? de esta gente que abre la boca y dice y entonces yo dije pero yo quiero ser buena en algo en donde tenga el don en donde tenga el don de transmitir de verdad porque no quiero o sea no sé a mí me gustaba mucho ser especial o buscaba mucho ser especial entonces decía cantando no voy a ser muy especial porque también eras buena para ver tus limitaciones sí soy entonada pero no soy sí, no soy la calas entonces mejor vamos a dejarlo por ahí oye ¿y en qué momento empiezas ya a trabajar en actuación profesionalmente? o sea no profesionalmente pero tus primeros trabajos salí del CEA cuando tenía como 19 años 19, 20 años pero ¿y no fue difícil entrar al CEA? porque me estás diciendo que tú ibas en contra de todo el rollo de los galanes y las guapísimas y eso era Televisa bueno yo quería estudiar en Nueva York pero no tenía lana para hacerlo entonces conseguí la mitad de la beca pero mis papás no me pudieron no me pudieron ayudar con la otra mitad entonces no hubo manera no fui hice la mandé la audición nomás pero no fui y yo quería estudiar en el CUT porque a mí me habían dicho ahí se hacen como los actores de verdad ¿no? no los del CEA de Televisa sí no más allá sí como este rollo de porque si hubo una época que era sí el CEA es como Televisa y Telenovelas sí, sí, sí y no hay manera de que aparentes nada ahí pero la hermana de el esposo de mi mamá trabajaba ahí como maestra y me dijo es muy buena escuela de verdad es muy buena escuela ¿por qué no haces la haz la prueba? y yo la verdad es que entré al CEA de Televisa diciendo en la madre yo no quiero ser una actriz de chocolate así lo pensaba y me sorprendí me sorprendí porque me o sea me pusieron a trabajar como o sea yo iba de 8 a 8 que es una super escuela de lunes a viernes mis maestros me exigían como si estuviera ¿no? o sea como si estuviera en la escuela más ruda de este y aprendí muchísimo de los años o sea jamás voy a negar que estuve en el CEA porque me siento muy orgullosa de la formación que tuve y creo que que el que es actor y el que quiere además aprender sobre todo pues donde quiera aprende y que también con los años hay que seguirse educando ¿no? no importa que te hayas estudiado en donde seas y después no te tomas ni un curso ni buscas una sola herramienta más de las que tienes y te acomodas a lo primero que haces oye y eras no viera en el CEA porque no no es que era yo desde muy chica mi problema es que no problema porque eso me tiene de hoy era así o sea a mí no si me quitas tiempo para mi éxito futuro no me estorbes o sea es más ok yo estoy yo estoy aprendiendo en este momento de mi vida ¿no? y probablemente con la pandemia a entender que las prioridades están en otros lugares o sea yo aún andando con Eric que tenemos una relación de casi ocho años que es increíble pero yo siempre lo digo cuando yo o sea a mí me llegó el poder contar las historias que yo quería muy tarde en mi carrera ¿sabes? yo no tenía veintitantos años cuando yo cuando yo empecé y cuando la gente me empezó a llamar para contar historias yo ya era mucho más grande y entonces yo decía no, yo tengo que apurarme yo no puedo perder tiempo y entonces pues tanto las relaciones como cualquier cosa como los eventos familiares como cualquier cosa que no estuviera dentro del tiempo que yo tenía que invertirle a a a a ser la actriz que yo me quería convertir pues me estorbaba ay está muy interesante está muy interesante vamos a hacer rápido un refil salud con 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 salud este ustedes por favor si les está gustando denle like si creen que se la pueden compartir a alguien compártanla suscríbanse eso nos ayuda muchísimo a que tengamos muchas más entrevistas así que todos los domingos no importa si es día festivo si es puente si son vacaciones si es semana santa si es navidad tengan ustedes una entrevista así es que suscríbanse eso nos ayuda muchísimo y este voy rápido vayan rápido a un refil o vayan al baño o a lo que cada quien quiera y regresamos oigan el otro día me platicó un amigo que estaba viendo una de las entrevistas y ya cuando se estaba poniendo bueno cuando estaba buena la plática se le congeló la imagen cara y eso es terrible y a mucha gente nos pasa ya no pudo ver lo que quedaba del video y ahí les va la pregunta si a ti también te ha pasado varias veces te tengo un tip creo que un tip que te va a funcionar que te va a ayudar para que te pongas vivo fíjate ve a tu tienda más cercana y recarga 100 pesos así 100 pesos con un e-phone ilimitado dice 100 así porque es 10 cada uno con un e-phone ilimitado ¿para qué? para que disfrutes de todas las entrevistas y además las comentes porque un e-phone ilimitado te da llamadas te da mensajes te da megas y te da redes sociales ilimitadas para que no te quedes con ganas de platicar sabroso con todo lo que nos están platicando con la plática con la entrevista con lo que digan ya cuando te acabes todas las entrevistas te puedes echar una serie un juego o simplemente escuchar tu música favorita mientras echa el aguacate limón a tu recarga con un e-phone ilimitado para que veas el final de la entrevista que está buenísima conoce todas las recargas ilimitadas en www.unefon.com.mx gracias a la gente de Estara Hotel Boutiques que están fantásticos muchas gracias que lindo está verdad son unos super anfitriones nuestros y si vienen a la Ciudad de México búsquenlos hay tres ubicaciones la verdad están muy lindos y además están muy bien ubicados en la ciudad así es que seguramente les van a gustar oye Fer bueno entonces estábamos platicando de que si tú eras muy clavada en tu rollo tal entonces ¿no no viera? no ¿nada? no era muy intensa tenía novios elegidos o sea no novios elegidos al mismo tiempo pero pero sí tenía historias como muy tormentosas muy intensas este en el en el camino pero la verdad es que estaba muy enfocada en lo que tenía que hacer ¿a los cuantos años tuviste tu primer novio? bueno como primer novio así ya como más de 20 de beso francés para adelante sí 20 ¿20? sí estaba súper grande ¿no? ¿y antes no? ¿no? ¿y no tenías ya ganitas? pues sí pero tenía o sea mi mamá siempre nos decía si te vas a acostar con alguien ¿no? digo pensando que ya el novio en serio ¿no? sí solo asume la responsabilidad de que si si quedas embarazada si pasa si tienes una enfermedad si cualquier cosa si te rompe en el corazón que tengas o sea que llegues ahí asumiendo la responsabilidad de que puedes con eso antes no entonces te preocupaba si yo decían no pues ahorita estoy re güey yo creo que yo creo que ahorita mejor nos claro que o sea como que te digo era muy adultito era muy consciente como decir no yo no creo que esté yo no creo que esté lista no no era un rollo moralino el que nos decían era como un rollo nada más hay que tener conciencia para que no andes ahí o sea para que no lo hagas además es un momento como súper especial no lo hagas con cualquiera y no lo hagas nada más porque te urja sino hazlo porque piensas que va a ser especial porque lo vas a recordar toda tu vida le dijiste a varias personas no esto si no muchas gracias que padre si te quiero si me gustas pero no estoy dispuesto no estoy lista si y como reaccionaron si no bastante bien bastante bien o sea pienso por ejemplo en un chavo bailarín con el que salía un tipo que me encantaba y bailarín no además y era mucho más grande que yo y entonces guapo cuerpazo cuerpazo era un tipazo y entonces yo dije oye nomás te aviso que sería mi primera vez no y me dijo sabes qué gracias por decírmelo y que que padre y yo creo que también tuvo la como el rollo de decir no esto para mí es un rollito no y para ella puede ser especial entonces me pasó un muy buen rato seguimos saliendo un rato y ya sabes y ya y un día se me desapareció y ya mayor cosa sabes como que no quiso si él no tenía como toda la profundidad de lo que la situación iba a ser no quiso joderme el asunto o sea fue muy lindo fue como muy cuidadoso sí sí digo claro sabes las burlas que me hacían en el CEA o sea como de era como de en serio pero además ya era como de uy no y además si no tienes relaciones no puedes ser buen actor porque porque eso es como parte de el animal que tiene uno y yo así decía híjoles híjoles nomás por eso me la estoy pensando pero y te voy a decir la verdad la primera persona con la que o sea con la que me acosté el primer chavo con el que me acosté que era mi novio y que yo quería mucho fue pésima o sea fue pésimo fue pésimo o sea porque fue pésimo mal planeado mal hecho él no era una buena persona en ese momento y fue muy mal pero no me arrepiento de haberme esperado hasta entonces porque si con una hubiera tenido una mala experiencia mucho más chica seguramente me hubiera dejado una huella mucho más profunda que aún estando así de grande la mala experiencia pues todavía me acuerdo y digo que feo que feo que una niña tenga no que una niña que una chava que una mujer o también un hombre que tenga que vivir esta experiencia sin lo padre que puede ser y sin lo amoroso que debe ser y sin lo especial que debe ser pues te voy a decir algo que tampoco he dicho es normal así de plano las primeras veces generalmente son terribles o sea casi para todo el mundo no pero esto no fue terrible como de desempeño fue terrible emocionalmente fue terrible emocionalmente porque o sea porque estábamos en su casa y su mamá estaba en el cuarto al lado o sea imagínate que tan poco planeado o sea que tan poco especial lo hizo para mí y yo estaba muy enamorada de este chavo muy enamorada y ella decía ya estoy grande así y entonces sí emocionalmente fue no o sea el desempeño de todo el mundo hasta esta edad uno tiene problemas bueno las primeras veces que uno conoce a alguien te estás apenas conociendo lo estás viendo claro no importa o sea es como una serie mínimo dale tres capítulos ¿no? exacto no puedes decir si es buena o más hasta los tres capítulos hasta los tres episodios ¿no? sí no hablo como de lo poco que lo hizo especial para mí oye bueno me regreso a la carrera ¿no? tienes el asunto este te dan la antagonista de Clap ¿no? sí que fue esta telenovela con el salario y Boroboy y Ávila también que les mando un beso que los quiero mucho y que nadie no vio ni mi mamá por eso empecé a mencionar a los protagonistas para que la gente para que la gente recordara un poco ¿no? sí fuiste el último rostro del heraldo la chica ahí y de regreso y de repente otra vez te quedas sin chamba la Clap le va fatal me quedo sin chamba y ya me había yo mudado a casa de mis papás yo me salí de casa de mis papás a los 19, 20 años cuando termine el CEA y no tenía va a comer y tengo un o sea ¿cómo me iba yo a regresar a casa de mis papás ¿no? sí porque le podías hablar a tu mamá y decir oye mamá help y ya yo hubiera estado feliz ¿no? pero para mí era como de no ¿cómo me voy a regresar? si ya me salí y entonces me llaman para audicionar en cabaret que se estaba haciendo cabaret en el teatro insurgentes y me dicen que si quiero entrar de bailarina y pero después de haber estado antagonista en club y después del roso Leraldo digo no es que esté mal ser bailarina pero uno va pensando que su carrera va así y entonces pues no tenía con que pagar la renta más me valía ¿no? y es de los lugares que yo más he aprendido cuando entras tú al primer casting no sé si hubo casting o ya quedaste de bailarina desde el principio cuando entras y te ve la compañía o el ensamble que le llaman a todos los que bailan no te emocionan como ¿cómo? si ya es famosa o no no porque no era tan famosa te digo que claro no lo había visto nadie entonces la verdad es que no era tan famosa si salía en la tele ¿no? había salido en la tele pero no era tan famosa entonces si era de como ¿por qué tú estás audicionando para esto? pero yo decía bueno pues yo puedo bailar es no me veo haciendo otra cosa que no sea esto y fue un año y medio un año y medio en que la verdad es que lo sufrí lo sufrí sí porque le pegaba al ego sí muchísimo yo decía yo iba a estar ahí adelante y ¿qué tal? pero además lo peor es que yo decía ¿qué tal si nunca? ¿qué tal si ya no serví para esto? porque si ya me dieron una oportunidad y no la hice tal vez quiere decir que no sirvo para esto y fue un año y medio muy muy rudo en que me costó mucho pero aprendí de humildad lo que nunca hubiera aprendido en otro lugar aprendí de trabajo de equipo ¿no? de que si no respetas no porque antes no lo supieras sino porque ahí con sangre entran mejor las cosas ¿no? cuando lo vives que si el que te ilumina no te ilumina no te ves y entonces si el que te pone el micro no está o sea si todos no hacen su trabajo el tuyo no sirve de nada entonces que todo esto es trabajo de equipo y aprendí las grandes lecciones de mi vida estando allí y también aprendí que el perico donde quiere es verde porque yo salía ahí y la gente me acuerdo que Benjamín Khan me decía en un numerito donde bailábamos así y yo dije voy a ser un personaje aquí como voy a ser o sea voy a ser un personaje de este momento donde tengo que bailar nada tres pasitos porque si no no entiendo cómo hacerlo ¿no? es como dentro de lo perdido lo he encontrado tengo tres pasos yo me hago mi pinche personaje y ahí me hago mi personaje y me acuerdo que fue a la función y me dijo yo lo vi no podía haber otra cosa que no fueras tú en ese momento y entonces Benjamín además yo lo respeto muchísimo y lo quiero y entonces yo decía bueno al menos puedo subirme al escenario o sea no estoy haciendo otra cosa yo yo conozco gente que estudió en el CEA y que después tiene que trabajar haciendo cualquier cantidad de cosas que ni siquiera tiene que ver con el medio yo decía yo menos tengo o sea de qué de qué hablo ¿no? entonces me replanteó muchísimas cosas como para y yo creo que el día que las entendí algo se desencadenó también en mi carrera que empezaron a llegar como otro tipo de propuestas ¿no? ¿en qué momento entra y hoy no me puedo levantar? justo estaba haciendo cabaret estaba haciendo cabaret me llaman para audicionar o no y no me puedo levantar me llaman para audicionar para Destilando Amor esta novela que era yo la hermana de Yañez y me llaman para hacer una película con Gael García que dirigía Gael García por levantar y yo digo ay está difícil ¿no? yo no ¿era Alex Gowell que le estaba produciendo? no le estaba produciendo César y venía Nacho a hacer los castings Nacho Cano sí y yo era súper fan de Mecano desde muy chico y y y dicen que en el casting dicen siempre me dijo Nacho que yo me quedé cuando entré por la puerta y yo decía ¿cómo por qué entré? me dice no te vi escuché cómo pisaste o sea la fuerza que tenían tus pisadas cuando entraste me hizo pensar que tú podías tener que podías tener la fuerza para ser el personaje y después te vi y dije en la madre rubia y le preguntó a uno de los de al lado ¿tú conoces alguna gitana rubia? sí la mujer de no sé quién ah entonces creo que va a ser ella wow entonces y ahí ya o sea me quedé de protagonista ¿cómo es un casting de hoy no me puedo levantar? pues estaba Nacho sentado y nos hacía o sea hicimos muchas rondas pero te pasaban a cantar después te pasaban a bailar con todo un grupo y cantabas así cantábamos Hijo de la Luna no mujer contra mujer cantábamos y ahí estábamos todos los que al final estuvimos en la fila formados ¿y si lo ves sentadito o si lo ves sí no ahí sentado y es Nacho Cano no o sea es Nacho Cano no no es quien sea es Nacho Cano que te pide y te mueres de nervios la vocecita que tenía de este o sea oye ok ¿y en cuánto tiempo te avisan que te quedas con el personaje? no me acuerdo cuánto tiempo avisaron pero pero siento que fue o sea que desde el último casting como a la semana nos avisaron y luego se iba a empezar como uno o dos meses después de ensayar y cuando te avisan ¿y cuando te avisan? sí tú seguías en Cabaret ¿y luego? me avisan y entonces me dicen así y les dije a los de Cabaret hay muchísimas gracias pero yo ya me voy porque voy a ser la protagonista de este otro musical wow y mágico esto suena y todo el mundo dice que es como de Showgirls no le hice yo nada ahí está a ti de este y tú tienes la protagonista de Cabaret y y esa yo estaba a punto de dar tu mes ¿no? así de me voy en un mes y das como el dos tienes que avisar un mes antes para que consigan a alguien más que haga tu personaje de este y entonces yo di mi mes y esa siguiente semana me avisaron o sea y Tatis se enfermó y dijeron ¿quién se la sabe? no tenemos tiempo para preparar a alguien a otra actriz que venga y si no perdemos las funciones de aquí y yo dije yo me la sé y entonces mi último o sea mi último mes en Cabaret fue haciendo Sally Bowles en el Teatro Insurgentes cuando yo no era nadie con Bruno Vichir este sí era increíble que padre porque fíjense que interesante está esto fíjense que interesante es que siento que la cámara está rara si nos vemos fíjense que interesante está esto o sea entro digo otra vez empiezo de bailarina pero si lo hago domino mi ego le echo ganas aprendo humildad trabajo en equipo el de la luz que me ilumine el del micrófono que me lo ponga y ni modo me aguanto porque es lo que hay porque es lo que quiero y porque es lo que tengo y termino ahí mismo en ese musical siendo la protagonista sí wow qué chingón qué padre y entonces pero si haces tus no sé dos o tres semanas nada más ahí y luego te vas hoy no me puedo levantar no me puedo levantar sí y de ahí yo creo que hay dos momentos muy importantes en tu carrera y este es uno hoy no me puedo levantar fue una locura sí una locura una experiencia increíble y lo que hacíamos yo creo que el gran éxito de no me puedo levantar de esa época es que éramos puro desconocido con mucha hambre de escenario y éramos una bola de chamacos desconocidos que teníamos muchas ganas de que nos vieran en el escenario y que creyeran en nuestro trabajo y entonces nos partíamos la madre para estar arriba y me quitaron las muelas del juicio y yo ni así me bajé ¿sabes? o sea como que no nos bajábamos era como de esta es mi oportunidad para demostrar que sí valgo y hacíamos mucho equipo y entonces yo creo que ahí estaba la magia además de Nacho Cano y después te llevan Nacho Cano a España sí ¿cómo estuvo eso? pues terminamos la temporada de año y medio aquí y Nacho me dijo ¿a ti te gustaría irte a España? y yo así acababa de terminar con un mal amor y entonces dije ¡claro! ¡vámonos a España! y agarré mis cosas y me fui para allá a vivir y terminé quedándome tres años ¡guau! unos años y medio sí ¡qué rico vivir! sí bueno además no había mexicanas no, no había una mexicana protagonista no, no y además Carlos Rivera por ejemplo que todo el mundo tiene la idea que fue como el primer mexicano llegó después sí, claro yo fui la primera nada más que nadie se enteró él llegó como león pero todavía no era rey exacto, exacto yo llegué llegué allá como protagonista del musical y justo hubo una bronca entre la producción y Nacho que tuvieron entraron en juicio y hubo como un pleito por los derechos de hoy no me puedo levantar y yo llegué allá y era como de ya se va a acabar el musical si yo acabo de llegar apenas y me tardé un montón en hacer mis trámites en la embajada de este pero al final me quedé yo en el musical hice y estuve en la temporada que se quedó el musical en Madrid cuando se terminó hice un año de gira como directora residente también y después como directora dirigiendo la wow yo era la que dirigía en gira y preparaba a los actores que se iban subiendo a la gira wow y después oye, espera me pregunta paréntesis si aquí cuando llegas de Hermosillo a México hay problemas y de México a Hermosillo a veces se complican las cosas cómo es llegar como protagonista a España una mexicana claro todo el mundo decía se está tirando una chocano y por eso se la trajeron la verdad la verdad es que la gente pensaba que algo debe suceder con esta señora después me acuerdo que tengo una amiga hasta la fecha que siempre decía todos nos preguntábamos eso que tenías como de especial o sea que era porque te habían traído a ti y después empezamos a ver que llegabas dos horas antes al teatro y que calentabas y que te maquillabas y que hacías y que no se te olvidaba una sola cosa y que no faltabas a tus funciones cuando estuvieras enferma y más allá del talento que pudieras tener o no eras alguien que estaba a full y que estaba entregada completamente a lo que iba a ser y entonces decidimos que ya no te veas tirado a Nacho Cano y que seguramente estabas aquí que lindo eso pero además fue un proceso rudo porque se repitió varias veces después de terminar la gira se hace en Barcelona un nuevo montaje de hoy no me puedo levantar y me piden que yo lo dirija y con gente nueva ya no estaban los de la gira que me conocían ya no había nadie entonces era un elenco catalán muchos eran más grandes que yo de edad eran catalanes ¿no? yo era una mexicanita la obra era en español en español pero era mexicanita mujer de 27 años y yo tenía que dirigir ese monstruo ¿no? y ya no estaban a Chocano entonces siempre siempre sentí que había que demostrar que porque me tenían ahí ¿no? hasta que llegó el momento en que dije yo la verdad es que ya hice cuatro años hoy no me puedo levantar yo creo que ya ya estuvo bueno quiero hacer otras cosas ¿te enamoraste en España o no? sí sí me enamoré ¿y en algún momento pensaste yo creo que me voy a quedar aquí voy a hacer mi vida y mis hijos van a ir a ir a ese smoke españolito más allá de eso cuando yo llegué yo te contaba que yo nunca fui fiastera porque siempre fui como muy adultito y como muy responsable entonces nunca viví como la fiesta cuando yo llegué a España dije ahora es la mía aquí nadie me conoce me voy a desmadre y como al mes de estar saliendo y así en fiesta, dije, en la madre ya vivo aquí, ya me conocen, ahora vivo aquí en la madre, ya no puedo ser el desmadre que uno piensa que puede ser como cuando te vas de vacaciones a un lado, ¿no? y entonces pues nada de este, otra vez a trabajar, este ese ha sido, la verdad es que de alguna manera mi karma, pero también pues lo que me da estructura en la vida claro, sí, a regresarle y punto, oye y como aparece el señor de los cielos y Mónica Robles, porque eso fue pues una locura, a tal grado que tuviste que pararlo y empezaste a hacer otros papeles porque si no te ibas a quedar como gente que se queda toda la vida en un personaje y que tienes que salir de ahí porque era tan cabrón el personaje tan cabrón tan fuerte, tan querido o sea, es difícil un antagonista bueno, sí, una persona pues que es el, ¿cómo se dice? el villano sí, 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 sí tan querido sí y porque además todas las mujeres querían ser Mónica Robles Mónica Robles, ¿no? yo también yo también, la verdad salud yo regreso y hago todavía unas novelas en Televisa pero te digo, no pasaba de ser la mejor amiga, la hermana, el protagonista y entonces un día me llaman para un casting y yo leo el casting de Mónica Robles y digo, este es mi tren este es mi tren me preparé ese casting como que nunca me he preparado nada en el, era, le hacían una entrevista al personaje y ella de repente sacaba un arma pues no me fui a conseguir un arma no de verdad pero me fui a conseguir un amigo que tenía un arma de balines que me la prestó me acuerdo que me, me, me vestí como yo nunca me vestaba yo no, te digo, siempre he tenido como complejo con mi cuerpo entonces no era de, de, de ponerme ropa entallada de, este, ni de maquillarme mucho o sea, me maquillaba para el teatro entonces sabía maquillarme pero no, no, no era la carta que yo vendía de mí ¿sabes? el ser guapa, el ser sexy jamás fue la carta que yo vendí de mí yo más bien, como me habían dicho tú no vas para eso entonces yo dije, yo voy a vender soy trabajadora ¿no? y yo soy actriz trabajadora, talentosa, comprometida, disciplinada sí, sí, pero yo, o sea pero entonces para el que no vea mi talento yo tengo lo otro ¿no? y entonces ahí sí dije no, pues esta es la mía porque este personaje es sexy, sexy, sexy ¿no? o eso es su, su manera de, de aproximarse a los conflictos y a, y a, y a, y a muchas de las cosas que resuelve y yo preparé ese casting y me acuerdo que dije, esta es la mía este es el tren este, este pasa y tal vez ya no vuelva a tener una oportunidad como esta y llegué al casting y me puse ahí y me acuerdo que en algún momento el personaje sacaba el arma y yo, yo pensé que sacaba el arma ¿no? en, en el texto y yo saqué esa arma y me puse a apuntarle a todos los camarógrafos que estaban detrás de las cámaras haciendo y veía como haciendo así porque claro no era la de props que ellos tenían ahí era otra que yo tenía esa pichiloca a ver que, que se trae eh y me, y me quedé yo, yo creo que yo sabía que me había quedado así que wow y cuando lo hice yo creo que yo me o sea, yo misma aprendí de Mónica Robles yo misma aprendí o sea, creé este personaje ¿no? le mandé a hacer este anillo eh ¿tú le mandaste a hacer el anillo? sí, yo le mandé a hacer el anillo ¿ah sí? era una garra eh porque, y yo decía tiene que ir en el dedo donde va el anillo de compromiso porque su compromiso para ella es con el negocio y con este hombre con quien no se va a poder comprometer nunca porque es casado y entonces le mandé a hacer ese anillo eh le pedí a la producción que me dejara usarlo y empecé a construir un personaje como a mí se me antojaba que, que fueran las protagonistas porque yo siempre he sido muy mal hablada por ejemplo porque mi familia es de Sonora y entonces yo decía ¿por qué protagonistas? ¿por qué protagonistas? no has dicho ni una grosería no, una que otra pero bueno pero, pero decía ¿por qué las? o sea, ¿por qué tienen que ser princesas las protagonistas? que no pueden ser mujeres chingonas que uno diga ¡ay! ¿no? o sea, ¿por qué si es una grosería ya no eres suficiente princesa? ¿por qué si te dan una cachetada y la regresas y no, y sabes y no pones la otra como tiene que ser la protagonista ¿por qué tienes que ser buena, buena, buena y no haberla cagado nunca? ¿por qué? yo soy la protagonista de mi vida ¿no? y yo la he cagado muchas veces y, ¿no? y me gustan cosas que tal vez no están bien y, ¿sabes? o sea, como y entonces yo creé a la, a la, a la mujer que a mí me hubiera gustado ser y después cuando la vi ahí plantada y vi que muchas mujeres se inspiraban por ella y empecé a decir ah, pues si yo puedo crear eso también puedo hacerlo entonces creo que me abrí una puerta a mí misma como para entender claro que puedes ser la protagonista ¿quién chingados hijos que no tienes la cara para eso? ¿quién chingados hijos? es verdad que leí mis escenas y dije me la voy a pasar en ropa interior más me vale bajar de peso me puse a hacer mucho ejercicio me acababa de cortar un novio en ese entonces y entonces me ayudó ¿ves? porque en lugares me levantaba a las 5 de la mañana esas mañanas que no puedes dormir así porque te rompieron el corazón y me iba a correr en lugar de quedarme llorando y entonces claro de ahí como la de Fénix o sea ahí ahí encontré como mi verdadera potencia y mi verdadera como mi verdadera voz que no era la voz dulce de todas las princesas que yo había escuchado de todas las protagonistas de las películas que había visto es la mía la guardientosa la rara la desproporcionada porque es demasiado alta pero si tiene mucha cadera la que soy yo muy imperfecta pero muy chingona también pero fíjate que chingón acaba de decir la que soy yo porque cuando empezaste a ser la que eres tú es la que todo el mundo se enamoró o sea porque cuando uno empieza a ser quien es no importa quien seas ni como seas ni alto chaparro bajito tal tal la gente se llama porque se ve seguro yo me acuerdo era una locura o sea pero una locura todo el mundo quería ser como tú todo el mundo quería inspirarse como tú y qué lindo escucharte y gracias por abrirlo y decir es que yo también quería ser como ella y me ayudó a ser como como ella esas frases las frases por ejemplo la de eres la que estoy mientras tú no estás o como era tú eres la mientras yo no estoy es que todas las escribía porque en el texto venía por ejemplo tú estás aquí mientras yo no esté pero ya llegué vete pendeja y yo decía no a nosotros los mexicanos nos encanta decir yo soy el come cuando hay sabes estas cosas que a mí me gustaban mucho y en el norte además hay muchas frases como esas entonces yo decía bueno entonces si esto lo muevo tantito y le pongo ah sí tú eres la mientras yo no estoy y como ya llegué te me vas yendo pendeja y además todo el mundo quería estar también con Aurelio Casillas sí también y con Rafa también pero si se ponen los dos mejor pero tú eras la que estabas yo era bueno intermitente porque me ponía los cuernos con todo el planeta oye las escenas de cama son difíciles son complicadas a ti como te vienen no no son a ver no son complicadas según el compañero que tengo yo siempre he tenido compañeros con los que me entiendo muy bien la verdad eh tienen más éxito si tienes química ¿no? como siempre cuando uno tiene una química con la vida cualquier cosa si tienes química fluyes más con una persona eh siempre tuve compañeros súper respetuosos siempre ¿no? y que queríamos hacer algo chingón nosotros decíamos si esa escena todo el mundo empieza a ser así ¿no? si ves el de la cámara que empieza a apagar es que está chingón esto y esto es lo que tenemos que contar o sea Rafa y yo nos sentamos y decíamos o sea estos no son o sea no son los señores que tienen dos hijos y que fueron a trabajar no estos dos tipos son brutales son pasionales viven su vida al límite así tiene que ser el amor que tengan y nosotros la verdad desde el principio platicamos y decíamos esto es como un Romeo y Julieta pues la historia no estaba planzada sí Mónica Robles se moría en la primera temporada sí luego y luego la revivieron porque le fue súper bien entonces funcionó tanto porque creo que nosotros estábamos muy convencidos de que esto podía ser un Romeo y Julieta de narcos en otra época pero con esa yo estaba convencida que yo si yo hacía la niña caprichosa que está enamorada del guapo iba a pasar como cualquier otra protagonista de las historias pero yo hice una mujer que estaba perdidamente enamorada de él de verdad estaba enamorada de él y hubiera dado la vida por él ¿cómo se hace eso? llegas y lo ves fuera del set no vienes de tu novio tal tu vida tu café de Starbucks no sé y entras y lo ves y dices yo lo amo estoy perdida ¿cómo es? eso es trabajo antes uy yo te enseñé mis libretos o sea yo la verdad es que trabajo mucho tiempo en mi casa o sea esos cigarros que me fumó me echaba dos, tres horas no ¿de dónde viene ella? ¿por qué tiene? ¿por qué está tan agarrada con él? ¿qué le falta a ella? ¿qué hace que él sea tan importante? ¿qué le recuerda a ella de ella o sea de ella misma? ¿en qué se espejean? ¿en qué son parecidos? y por eso chocan construyes todo eso y entonces construyes una historia de amor también y cuando van a tener una escena de cama y dicen vamos a ser a cabrón a tal no somos los dos papás y mamás que vienen a encontrarse en un motel en Tlalpan sino somos dos güeyes intempestivos este se planea es tócame aquí agárame acá este jálame no a ver en ese entonces ahorita ya la verdad es que prendes cualquier serie y es como de ay hasta yo me espanto de ay la madre ¿por qué le tengo que ver el pezón a todo el mundo? ¿por qué le tengo que ver? ¿qué de camino me ha molestado eso? qué chistoso no a mí a mí me pasa porque yo crecí con una tele tú también con una tele en donde van a hacer el amor hacían así y se caían en la cama y tú ya no los veías y ya hicieron el amor y se va a la cama pero no había ni o sea pero ni se rozaban o sea yo crecí con esa tele claro esta tele de ahora es como de la entiendo a veces y de repente es como de no necesito tanto como para pensar preferiría que fuera más bonito o que fuera tan gráfico ¿no? porque hay otros canales para eso pero pero la verdad es que en ese entonces cuando hacíamos las escenas se sabía que se podía ¿sabes? hay partes que se pueden tocar hay partes que no o sea las piernas puedes tocar no tocas los senos no tocas los genitales la verdad nunca pero todo lo demás es esto y muchos tienen que ver lo que toma la cámara ¿no? lo que toma la cámara y la cara que uno hace o sea hay escenas de Rafa y Mías en que él hacía y entonces él le mete la mano ¿no? abajo del vestido y y no se veía nunca que me metía la mano abajo del vestido todo estaba aquí y yo hacía todos los movimientos pero el público decía claro que metió la mano ¿sabes? o sea ellos solo veían la insinuación hoy en día la televisión es mucho más gráfica pero en ese entonces uno sabía pero fíjate ahí está el resultado de todo lo que contabas ¿no? desde la universidad no ser fillestera tal o sea ese enfoque 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 llega un momento como lo llamas tú como ese tren que pasa te subes o no vuelves a subirte que ahí aprovechas todo ese know-how todo eso que aprendiste y todo eso pues todo eso que trabajaste para ese punto ¿no? todo eso que guardaste claro de hambre de ganas de ser tú la que contara la historia ¿no? oye ahora para terminar con el personaje fue un momento también bueno hay dos cosas que te quiero preguntar ahí la primera es fue un momento donde también era una mujer ya como mujer por el personaje por todo independientemente de la inspiración que le generaba a mujeres especialmente y hasta hombres muy deseada o sea muy desuada físicamente ¿cómo te iba cuando salías a la calle? ¿cómo tal? ¿se te acercaba la gente? ¿tal? ¿te decía? este así como de ¡ah! se me acercaba o sea lo que pasaba por ejemplo es que los hombres les imponía muchísimo porque sí era una mujer muy como muy deseable pero muy cabrona también y entonces cualquiera estaba te juro que la gente estaba esperando que en cualquier momento les pegara un golpe o les pegara un grito y yo decía no si yo soy bien dulce había gente que me paraba en la calle y me decía dime pendeja y yo así te grababa uno así y hazme así con tu pistola y me dices dime pendeja por favor dime pendeja y yo así de yo no podía decir eso ni en pedo ni en pedo o sea la gente se volcaba mucho pero les imponía o sea era raro que la gente como que ¿sabes? o que los hombres se me acercaran no más bien era como que yo imponía demasiado y era como de a la fecha la gente me escribe pero si Aurelio Castilla sí te deja salir así de este o sea tuve un hijo y la gente así de ¿y qué dice Aurelio? ya lo vio y yo digo como que ok bueno nunca me lo voy a quitar de encima es como a mí que me salgo a la calle y me dicen oh digo yo fue hace 20 años sí pero a mí digo la verdad es que es un punto que siempre digo que emoción haber hecho eso y haber como roto la misma idea que yo tenía de mí misma y que se tenía de las mujeres en la televisión porque a partir entonces no digo que yo haya sido el parteaguas pero creo que fui de alguna manera este personaje fue de los que empezaron a hacer que las mujeres pudieran ser mucho más complejas en la televisión claro que no tuvieran que ser perfectitas y princesas para ser la protagonista ¿tenías novio en ese momento? no, no tenía novio bueno no te digo terminé cuando empecé Mónica Robles y la verdad es que después me daba un gustazo decir hijo si no me quisiste cuando estaba así ahora oye nunca te habló el ex así de ay no no porque ahora yo creo que ya dijo no yo creo que ahora trae pistola oye y subió el nivel ya independientemente de lo que platicamos de algo más serio pero subió el nivel de propuestas de ligue o al contrario era como la veo me impone ahora más que antes sí no no tuve salí con algunas personas pero no o sea no la verdad es que ya el tercer año conocí a Eric ok evidentemente no se trata de hablar de Rafa en lo absoluto pero te tocó un momento complicado con Rafa cuando estaba con problemas pues los que todos conocemos no no fue a ver yo a Rafa lo quiero mucho y la verdad es que fue complicado porque yo quería que estuviera bien y porque yo yo pude ver como la la carga de trabajo y como como que todo lo que había alrededor del personaje siento que lo que lo fue afectando y yo lo he querido siempre mucho y yo veía cuando el señor de los cielos empezó Rafa era el primero que llegaba ahí y que traía se sabía sus textos y que y que estaba a full y siento que que el problema que tuvo se lo fue comiendo ¿no? y que yo no encontraba de repente ya en sus ojos como al amigo y al cómplice en escena que tuve muchos años yo trabajé cinco años pegada a Rafa y era mi amigo y era alguien a quien quiero y alguien los dos venimos de Hermosillo entonces teníamos muchas cosas en común y yo sé que él me quiere mucho también entonces pues me dolió ver que mi amigo no estaba bien claro eso ¿no? yo llevo hemos platicado desde hace mucho tiempo el poder comentar y sentarnos y platicar con él y será un momento para mí muy importante porque también lo admiro mucho y más porque de repente como es esos programas o estas series que llegan a ser tan famosas pues es muy difícil dicen que dicen que el cerebro del ser humano está preparado para todo incluso para la muerte de un hijo pero no para la fama y no para un éxito para un éxito así es difícil y entiendo muy bien que no es sencillo oye después me encantó como te desmarcaste te felicito porque no está fácil y hacer tantas películas distintas y comedias románticas y de repente te vienen todas las comedias románticas y luego te vienen las series y luego cuando vi Monarca me fascino que Monarca me quito el sombrero para toda la gente que haya trabajado en Monarca yo también los adoro mis respetos como los admiro no los conozco y los admiro muchísimo a todos desde la primera maquillista la gente de utilería hasta evidentemente los actores y el director y el director porque digo qué cosas y ha seguido creciendo mucho tu carrera y eso se me hace no increíble se me hace merecido me da mucho gusto sé que ahora estás haciendo una obra de teatro muy importante y que estás completamente clara que es una más de esas etapas de tu vida creo que es una obra muy poderosa esta obra me da el flechazo a mí porque quien la escribe y quien la dirige es Alan Estrada que era mi protagonista mi protagonista mi Mario y no me puedo levantar que todo el mundo lo recuerda como Mario y Alan escribe esta obra Jane Chao hace la música junto con Vince Miranda y Salvador Suárez y hacen esta obra que habla del amor que habla del amor desde diferentes perspectivas pero que es es un musical pero nosotros no cantamos es una cosa es un híbrido de espectáculo que tiene una potencia que yo hace muchos años que no me encontraba encima de un escenario tan convencida que lo quería contar mira que para mí ahora teniendo a Liam era muy fuerte decidir regresar al ruedo con tantas horas como se tienen que ensayar en una obra de teatro pensar en dejar a mi chiquito y decir pero creía que era tan importante contar esto no solamente para mi carrera y porque Alan fuera mi amigo sino para la gente que lo ve llevamos ya un par de semanas de haber estrenado y siento que cura es una obra que habla acerca de la gratitud que hay que tener acerca con el amor es una historia padrísima hay un narrador que es el amor personificado por César Enríquez que llega a una sala de estudio de músicos y cantantes porque esto es un homenaje de alguna manera a esos músicos que han hecho la música con el soundtrack con el que todos nos hemos enamorado desenamorado llorado en la boda de este bailado y les empieza a contar una historia de él y ella para que ellos se inspiren y sigan componiendo música Gustavo Egelhaf lo estoy diciendo pésimo Gustavo Egelhaf y yo hacemos él y ella y siento que de verdad es una obra súper potente la gente termina de pie llorando pero sobre todo sale como habiendo habiendo curado una parte de su corazón y siento que esto tiene que ver con todos esos años de yo querer decir algo y querer que de alguna manera el corazón de la gente se curara también hacer proyectos que toquen a la gente y la modifiquen porque creo que el arte tendría que hacer eso modificarnos y abrir la conversación sobre cosas que más podemos hablar en este mundo que no sea de amor del amor a nosotros mismos de las relaciones de cómo le entramos a una relación entonces bueno eso pero más siento que es un que es un proyecto súper potente y en el que me siento más que todo agradecida de poder participar pues yo creo que es un buen momento para que la gente digo aunque evidentemente esta entrevista la van a seguir viendo durante mucho más tiempo pero que si están en este momento donde está la obra en cartelera que la vayan a ver se llama Siete veces a Dios está en el Teatro Ramiro Jiménez lunes sábado lunes ándale viernes sábado y domingo por una corta temporada pero esperemos que se alargue con el favor del público y la verdad muy contenta de poder compartir seguir compartiendo con el público así en vivo que también ya necesitamos un apapacho después de tantos meses solitos de repente en casa de repente se necesita oye y hablando de amor cuéntame cómo empezó esta historia de amor con Eric Eric me vio la primera vez en el teatro nos conocimos saliendo de una obra de teatro que yo hacía con Juan Ríos que se llamaba Password en la condesa él siempre dice y por eso lo voy a repetir que cuando me vio dijo wow quién es esa mujer y yo me bajé del escenario y dije hola qué tal y para eso sirve el cigarro ves fui y le dije tienes fuego lo me informando y dije me encenderías el cigarro la verdad es que me gustó mucho y me cayó muy bien tuvimos una pequeña plática pero él tenía una novia y entonces yo me tenía novia no 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 empezamos a platicar no sé qué y luego yo le dije a mi amigo oye ay esto me gusta para mí y me dijo sí tiene novia y yo dije ah corre no ya no quiero ya no quiero meterme en problemas seis meses después nos encontramos en una obra de teatro nuevamente o sea que el teatro siempre ha marcado nuestra vida en que estábamos los dos de público nos vimos nos encontramos yo fui y dije ay yo creo que bobo onda con este chavo se me acercó y me hizo qué onda cómo estás qué gusto verte y yo así como de neta y mi cigarro neta así como de eso fue todo él dice que se puso tan nervioso que a él no le pasaba que se ponía tan nervioso y que se puso tan nervioso que no haya yo que decirme y por eso se fue y yo más bien dije como que ah bueno x no no le guste no hay onda y un año después de conocernos una amiga en común como que nos juntó y dijo vamos a una filmación está Erika siendo un personaje vamos como que vamos pasando y yo es el centro y son las nueve de la noche está medio cabrón que vayamos pasando por aquí pero lo hicimos y pasamos y lo saludamos y a partir de entonces me pidió y entonces empezamos a partir de entonces empezamos a salir y es lo mejor que me ha pasado ese hombre o sea todo el mundo siempre me dice sí tú seguramente para él no porque y yo digo sí yo también estoy bien chingona pero él es un hombre de los que ya no hay o sea es un caballero pero es un hombre sensible pero es un hombre al que admiro pero es un hombre inteligente pero es un tipo con el que que me ha dado certeza que me ha dado estabilidad en la vida que me ha hecho florecer y no me puedo imaginar como mejor persona como para tener un hijo con él yo la verdad es que siempre lo he dicho yo no me imaginaba con hijos nunca fue un plan que yo tuviera en mi vida ni era algo que yo persiguiera nunca me lo imaginé siquiera y yo sabía que era algo muy importante para él entonces no estaba yo forzada pero yo dije bueno vamos a ver si funciona y si funciona ya está más ya no es designio mío ya no y nos pegó a la primera o sea que tú dirás y estamos pasando el mejor momento de nuestra vida con Liami aprendiendo de él y aprendiendo a ser papás ha sido muy cabrón muy cabrón así yo no creo que haya nada cosa más difícil como persona y como pareja que tener un hijo te reta te confronta te saca demonios que no pensabas que tenías te saca amigos que no pensabas que tenías pero cuando lo veo y cuando nos veo a los tres digo todo vale la pena todo lo volvería a hacer para que este niño estuviera aquí y para que fuera con él me encantó lo que dijiste me hace florecer la gente que más me conoce siempre me ha dicho tú invertías muchísimo de tu energía cuando tenías una relación en que el otro te amara y en estar para el otro que nunca estabas para ti toda esa energía que invertías nunca la invertías en ti y cuando te encuentras alguien con quien a quien no tienes que estar persiguiendo que es alguien que tiene la certeza y tiene el compromiso de estar contigo y te lo haces sentir empezaste a toda esa energía que ponías en celar a alguien en donde está en donde está me siento insegura en no sé qué pero empezaste a invertir en ti y entonces empezaron a salir todas las cosas maravillosas que tú eres a partir a partir de que alguien te haya sembrado en un buen lugar entonces yo creo que eso me pasa con Eric y o sea y en todos los sentidos sabes ahora por ejemplo que estoy en el teatro nosotros decidimos que los dos íbamos a dividirnos el tiempo para que Liam estuviera con uno de los dos todo el tiempo entonces cuando uno trabaja el otro se queda en casa y yo ahora empecé este proceso del teatro que me ilusionaba como pocas cosas en la vida y y Eric está en casa cuidando a Liam mientras yo estoy aquí ¿no? entonces digo un hombre así de comprometido conmigo con su familia y también con mi sueño ¿no? con que yo sea feliz y con que yo pueda seguir haciendo lo que más me gusta al principio dijiste que eras una persona que era mucho de trabajar tus cosas ir por tus objetivos eso le pega al principio eso le pega a veces a la pareja ¿le pegó en algún momento al principio la relación contigo y Eric? nunca le pegó pero es verdad que yo siempre tendré que no disculparme con él porque eso es también quien soy pero durante los primeros años o sea era de no podemos ir a cenar porque yo estoy a dieta porque mañana tengo fotos porque tengo esto no es que no podemos irnos de viaje porque yo tengo esta gira que me tengo que ir a hacer y después ya agarré un proyecto de teatro o sea yo yo en ese momento empecé a sentir que si yo no veía por mí nadie más lo iba a hacer y que ya me había subido al tren o sea que ahora el viaje a donde sea ¿no? era como de tengo que aprovechar yo nunca fui la que conté la historia y ahora por primera vez me mandan películas para que yo las protagonice me mandan cosas para que yo las cuente por supuesto que lo voy a hacer entonces la verdad es que Eric fue muy paciente y como muy sabio en decir tú necesitas también terminar de construir lo que tú quieres construir para que podamos empezar a construir juntos y me esperó y me acompañó y me tomó de la mano y y estuvo ahí mientras yo no podía dormir porque tenía que en tres horas agarrar un avión y y me apoyó y pero veía mis escenas pero me ayudaba preparando los personajes o sea estuvo ahí todo el tiempo entonces imagínate ¿y en ese tiempo nunca han terminado? no ay no ay cállate cállate no justo justo ahora que estoy en siete veces a Dios que habla de una crisis de pareja de los siete años el otro día le decía ya libramos ya casi cumplimos ocho ya libramos pero no no la verdad es que siempre que hemos discutido siempre que no tenemos no porque es lo más normal claro siempre lo hemos hecho de una manera como muy respetuosa como muy sabiendo que hay límites que uno cruza y ya después no puede regresar entonces siempre tratamos de ser como muy respetuosos con el otro de comunicarnos mucho eh y no no la verdad es que yo yo sí espero que sea toda la vida y pero sobre todo espero todos los días levantarme que nos veamos y que digamos ¿hoy todavía quieres? sí todavía quiero y que sigamos construyendo así hasta que seamos viejitos oye y cuando nace Liam bueno pues es muy sabido que tuviste muchas complicaciones médicas y que inclusive él dijo en algún momento que había temido por tu vida ¿no? ¿cómo estás? muy bien muy bien estoy enormemente agradecida de estar viva y también de que tal vez de que me haya pasado eso porque si no me hubiera pasado eso jamás hubiera tenido yo la certeza como la tengo hoy en día de que la vida se acaba en cualquier instante se acaba se acaba uno tiene la idea de que de que cuando se va a acabar tu vida tienes que sentir mucho dolor o tiene que ser una como una cosa apoteósica ¿no? no sé qué o sea pasan cosas apoteósicas un accidente una cosa brutal gracias eh y no yo no sentía dolor cuando cuando tuve esta complicación tres semanas después de que naciera no no sentía dolor solo veía hacia arriba y decía yo no me puedo morir porque tengo un niño de tres semanas ¿no? y yo decía uno no se muere si en las películas en las películas como que pasan ¿no? o sea y entonces el enfrentarme a esta circunstancia donde pude no estar me hizo ver las cosas desde otro lugar me hizo valorar las cosas desde otro desde otro lugar por completo y me hace estar más presente hoy me hace estar más viva hoy me hace estar más consciente hoy de que tal vez mañana se me acaba y que lo último que hice es lo que estoy haciendo ahorita es es hoy y y que entonces ¿pa' qué estar pensando tanto en lo que voy a construir adelante si tal vez no llego ¿no? entonces no no lo cambiaría no no lo no lo cambiaría y hemos salido adelante estoy muy bien de salud y estoy feliz estoy trabajando estoy en este momento puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida porque todos mi actriz está ahí feliz mi mamá está feliz mi pareja o sea estoy feliz en todos en todas las caras de Fernanda y y no siempre he estado feliz y tal vez si no me hubiera pasado algo tan fuerte sabría que estoy feliz porque estaría siempre pensando que feliz es más adelante feliz es algo que está mejor feliz es algo más grande más espectacular y feliz es tener trabajo y estar en el teatro donde estoy encantada de contar la historia que estoy contando feliz es poder ver a mi hijo y tener la posibilidad de trabajar y darme mis tiempos y elegir las cosas que hago para poder estar con mi hijo también y feliz es tener una pareja que me sostiene y que estuvo conmigo en los momentos difíciles pero que también cuida a mi hijo mientras yo estoy haciendo lo mío de actriz eso es feliz y yo antes no sabía que eso era feliz siempre pensaba que tenía que ver algo más adelante y algo mejor y ahora sé que estar es ser feliz wow que lindo lo que dices y es que tienes toda la razón de repente no podemos ver que es el blanco si no conocemos el gris y si no conocemos el negro y a veces pensamos solamente en ese blanco y lo peor de todo es que además queremos el blanco como el de las camisas de los comerciales más reluciente que el de enfrente el blanco blanco que dicen que no existe pero que no nos damos cuenta y que lindo lo que dices el saber que hoy estoy en ese o estás en ese en ese punto me da mucho gusto no sabes como te agradezco el tiempo como te agradezco la plática el conocerte como siempre lo digo siempre hay tantas cosas que aprender y yo digo yo tengo el mejor trabajo del mundo poder escuchar a gente y poder aprenderle a cada quien y poder saber esto que acabas de decir por ejemplo es muy lindo y estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que quizá espera y dice es que yo voy a ser feliz el día que me case yo voy a ser feliz el día que tengo una casa propia yo voy a ser feliz el día que acabe la hipoteca o voy a ser feliz el día que pueda viajar o tengo una visa gringa o que me den mis papeles y me den mi green card y no es cierto o sea no sabes que eres posiblemente ya feliz hasta que no te das cuenta que hay muchos pisos más abajo y que hoy eres feliz y que lo otro pareciera que te va a dar la felicidad pero no es cierto lo único que se puede dar la felicidad es uno con el trabajo y con muchas situaciones y con muchas cosas que uno controla y otras cosas que no controla que no controla o sea que se te va a salir de las manos yo quiero aprovechar nada más para como te dije para agradecerte y para enseñarte algo que a mí me pareció muy lindo que dijiste hoy es una cajita muy chiquita y me dijiste que cuando viste Sherezada habías llegado con tus papás no sé si recién pero divorciados y que decías wow lo que pasó en el escenario me hizo verdaderamente desconectarme de todo esto y saliste y dijiste quiero bueno eso me comentaste quiero buscar dos horas de la vida quiero dedicarme a eso para por dos horas hacer que la gente se olvide de sus problemas y se divierte y se la pase bien yo quiero representar esas dos horas con este cuadrito que tú querías conseguir aquí otras tú querías dedicarte a esto trabajar en esto para poder dar a la gente dos horas de tranquilidad y que se olvidaran de sus problemas quiero decirte que hicimos cuentas en la producción y que llevas más de 15 telenovelas y series hicimos la cuenta de las series vimos cuántos episodios era cada serie vimos cuántas series son no solamente en México porque no solamente tienes en México hay otras que son en otros lados y cuantas telenovelas y son más de 10 mil horas que has dado de entretenimiento a gente para que lo vayas más o menos ubicando porque uno a veces hace tanto trabajo y no se da cuenta después vimos cuántas películas has hecho y son más de 16 películas con 5 protagónicos vimos las horas de las películas y vimos que también son muchísimas horas piensa que cada uno de estos pedacitos son dos horas que casualmente es lo que dura normalmente una película que le has dado a gente como tú niñas que llegaron con sus papás divorciados personas que tienen una enfermedad alguien que tuvo como lamentablemente en el caso de tu mami tu papi un accidente con tu mamá una situación con tu papá y que les dieste esa tranquilidad preparando tu personaje trabajándolo viendo si el vestido si no el vestido si la obra si en España si en México si hablan en catalano no hablan español pero además la gente no ve una vez las películas yo las veo muchas veces entonces eso significa que la gente la ve más y después de eso tratamos de sacar una idea de cuánto se tarda uno en ensayar una obra de teatro y cuánto se tarda en los estudios y en la danza desde los cuatro años en el ballet en la danza contemporánea y en todo esto y sacamos un promedio de una persona que ha trabajado como tú y vemos que son más de cien mil horas de ensayos y estudios vaya la madre entonces son muchísimas horas las que le has dado es prácticamente Fer y contigo quiero representar a mucha gente también que ha hecho esto una vida completa desde que tienes una muñeca para querer darle a mucha gente esas horas ese día ese día que tú te regalaron dos horas de tranquilidad lo has multiplicado y estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo ahorita que ha pasado dos, cuatro, seis una semana o mucho más tiempo tranquilo feliz y distraído y creciendo gracias a ti y a todos los equipos que ha habido atrás de ti gracias por todo lo que has hecho gracias por este tiempo gracias por estas horas estas dos o tres que me dedicaste a mí a toda la gente de este canal pero gracias por todo lo que has hecho muchas gracias velo porque a veces no lo veo se nos olvida lo que realmente pasa muchas gracias al contrario felicidades por tanto por tanto trabajo no sé si lo tenías consciente no no siempre verlo así está más bonito gracias 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 a todos como siempre si les gustó la entrevista por favor denle like suscríbanse gracias 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 a todos a toda la gente que nos ve en todas partes del mundo gracias por sus comentarios pongan comments en esta entrevista lo que opinen lo que crean ese Fer los va a ver yo los voy a ver toda la producción los vamos a ver muchas 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 gracias los queremos un efón ilimitado presentó un efón ilimitado un efón ilimitado y